Música Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Estás desesperado, sufres en el amor, deseas a tu pareja de vuelta, deseas encontrar un nuevo amor, entonces ven al centro espiritual para consultar conmigo y encontrarás la solución a tu problema de amor. Te engañan constantemente, no tienes suerte en el amor, tus negocios están fracasando, tienes mala suerte y nada te sale bien, ya no sufras más. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando, si en estos momentos tienes problema con tu pareja y estás a punto de separarte o tu pareja está fría, distante, tu pareja te rechaza y te es infiel, acércate amigo, amiga, a mi centro espiritual. Yo te invito, la consulta es completamente gratis. Acá en mi centro espiritual encontraremos una solución a tu caso de amor, por más complicado que sea. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Por primera vez en Lima ya se encuentran aquí los grandes maestros de alta magia, expertos en magia blanca, magia negra, mesalas para levantar negocios, limpieza de auras negativas, uniones de parejas a través de amarres compactados en las lagunas y cerros encantados de Huancabamba. No te dejes sorprender por personas que te dicen traer nombre o foto, porque cada tema de las personas son diferentes. Mi trabajo es personalizado, eso hace que mi trabajo sea único y efectivo. Yo y mis hermanos te ayudaremos en el amarre de amor eterno para que seas feliz con esa persona que tú amas y encontrarás una solución a tu problema de amor, por más complicado que sea tu caso. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. No importa la distancia ni el tiempo, para nosotros no hay nada imposible de realizar. No importa el sexo ni la edad con quien quieras unirte. Para nosotros nada es imposible de conseguir. Si estás en problema de amor y no sabes qué hacer para que las cosas cambien, no encuentras una salida y no quieres perder a tu pareja, o sientes inseguridad y no entiendes por qué te sientes así, entonces acércate a misión espiritual y te diré qué necesitamos para hacer tu trabajo de amor, porque cada caso de amor es diferente, así como somos cada una de las personas. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Curamos daños y enfermedades raras que la ciencia médica no puede curar. Limpiamos con cuy, gallina negra, paloma blanca, estabilizamos tu hogar, tu familia, tu negocio. Realizamos baños de florecimiento para que todos tus proyectos te salgan bien y estés protegido contra energías negativas y maleficios, realizados por personas que te odian, envidian y quieren verte destruido. Si sientes que tu ánimo se cae, recuerda amigo o amiga que tú me estás viendo, tienes la oportunidad en estos momentos de cambiar tu vida. No dejes que otras personas se rían o se burlen de tu desgracia. Para ello, nosotros y mis hermanos estamos preparados en alta magia ancestral con el objetivo de destruir y exterminar todo tipo de daño. Eliminemos y exterminemos todo daño, toda maldad que te acecha, que te impide avanzar y seas una persona de éxito. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 212, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bella de la Panamericana Norte. Te entregamos seguros bendecidos y conjurados a nombre tuyo o de tu empresa, o de quien quieras proteger. Protegemos tu casa, tu negocio, tu chacra, tu familia, tus hijos, tus bienes materiales, tus buenos deseos para que todo te salga bien. Recuerde que el seguro es lo más importante en la vida, porque las cosas materiales no dan felicidad, pero ayudan a vivir mejor. Con nosotros en el centro espiritual serás un ganador, y a las personas que quieren tu infelicidad y tu desgracia, lo alejamos para siempre, para que esas personas sean las que reciban su propio mal. Nuestros poderes son dones recibidos por nuestros ancestros, a través del don divino que Dios ha creado, a través de su sabiduría infinita. Y lo pone a nuestro conocimiento para poder realizar el bien a quien lo necesita. Porque recuerde que solo Dios lucha contra el mal, siempre lo ha hecho desde tiempos antiguos, dándola contra tus enemigos, eliminándolos de tu camino, y devolviendo su daño a ellos mismos. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, recuerda que siempre estaré presente para hacer lo imposible, para solucionar tus males de amor. El amarre de amor se realiza cuando hay problemas con la pareja, o uno de los dos abandona al otro, o la pareja perdió la pasión y la sexualidad, y su esposo o su esposa. Yo, el brujo de Huancabamba, realizo los amarres de amor según tu necesidad, para poder lograr el efecto que tú deseas. Te garantizo que con mi fuerza espiritual, tu deseo por tu pareja, el amarre tendrá un poder infalible. No importa la distancia ni el tiempo, para nosotros no hay nada imposible de realizar. No importa el sexo ni la edad con quien quieras unirte, para nosotros nada es imposible de conseguir. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Si sientes que tu vida está perdiendo sentido, atraviesas penas, tristezas, melancolías, llantos, a causa del alejamiento o rechazo de tu pareja, entonces ya no sufras más. Ven, acércate a mi siente espiritual, la consulta es completamente gratis. Yo, el brujo de Huancabamba, te voy a dar una solución de amor, y verás cómo estarás feliz con mi ayuda espiritual. Mis amarres dan resultados en poca hora de haber iniciado, y puedes recobrar nuevamente la felicidad con tu pareja. ¿Sufres en el amor? ¿Tienes conflictos con tu pareja? ¿Te engañan constantemente? ¿No tienes suerte en el amor? ¿Tus negocios están fracasando? ¿Tienes mala suerte y nada te sale bien? ¡Ya no sufras más! Es tiempo de cambiar tu vida. Mi conocimiento es aprendido por grandes maestros ancestrales, diferentes son los tipos de amarres de amor que yo realizo, de pasión, de sumisión, de dominio total, y mucho otro más, según sea tu caso. Cada uno de estos trabajos se realiza según tu necesidad, porque así es como funcionan los amarres de amor que yo realizo, directo al corazón, al alma y al pensamiento de la persona que tú amas o que tú deseas. El amarre de amor también puede revertir cualquier tipo de maleficio, brujería, hechicería, magia negra, causado por terceras personas que están interferiendo en tu relación y no quieren verte feliz con esa persona. Esta tercera persona puede ser tus padres, expareja o personas malas, envidiosas y egoístas. A esas personas que te han hecho sufrir, te han hecho llorar, han jugado con tus sentimientos, a esas personas se les hace un amarre de castigo o penitencia para que sientan lo mismo lo que uno sufrió y no lo vuelvan a hacer nunca más con nadie. Mis conocimientos ancestrales y de mis hermanos han sido heredados por maestros antiguos y poderosos de la zona norte del Perú y de la sierra central de los Andes peruanos. Estos poderes ancestrales y místicos pueden combatir todo daño de brujería, maleficios, hechicerías. También tenemos el poder de ver y hacerte ver al enemigo. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Se leen las cartas del tarot para poder ver tu pasado, tu presente, tu futuro. Interpretamos la hoja de coca, viendo a través de ello a tus enemigos y prediciendo tu futuro. Fumamos con mapacho. Te hago ver quién te quiere y quién no te quiere, quién es tu amigo y quién es tu enemigo para poder combatir y contrarrestar a todos tus males. Amigo, amiga, tú que me estás escuchando, escúcheme bien. La brujería se presenta de diferentes formas. En el cuerpo se puede presentar con fuertes dolores en las extremidades, malestares en la cabeza, sueño terrible y de mucha angustia y tristeza, dolores en la espalda al momento de levantarse, ardores en la planta y los pies y punzones hincadas en el pecho, que hay personas que confunden con dolores en el corazón. Todos estos males acompañados de mala suerte y muchos problemas en el trabajo, con los amigos y la familia. En los casos más fuertes de brujería dirigido a usted por su enemigo, también puede ocasionar pérdida de peso. Y se enferme sin explicación. Que le falte el apetito, que su ánimo se decaiga, que le falte el deseo sexual, que le falte el deseo de amor y muchos otros problemas. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos. Frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Tenga mucho cuidado con tus enemigos. Pueden estar cerca de ti, aunque usted no lo crea. La brujería existe. A veces las personas dudan o no tienen fe. Pero yo les pregunto, ¿acaso el amor, el odio se pueden ver? No todo lo que no vemos no existe. Por eso debemos estar protegidos de lo que no podemos entender, pero que sí nos hace daño y nos pueden perjudicar. Amigo, escúcheme bien. Tú que me estás viendo. La avaricia, la maldad, la traición, la envidia, brujería, hechizo de magia negra, las posesiones y todos esos males que tus enemigos te quieren hacer para verte arruinado y verte fracasado. Lo puedes evitar. Tenga mucho cuidado usted, señor, señora que me está viendo. Tenga mucho cuidado. La brujería sí existe. No vaya a darse cuenta cuando es demasiado tarde. Protege tu empresa. Protege tu negocio. Amiga, amigo, tú que me estás viendo, recuerda que el odio y la envidia son el causante de tu desgracia. Tu fracaso y tu perdición. Tu malestar económico. Tu pérdida materiales. Eso también trae fracaso en tu familia, en tus amigos. No lo permitas. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Desde las antiguas culturas y civilizaciones siempre se ha creído en poderes místicos y seres superiores. Que nos han protegido y nos ayudan en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Por eso nosotros aquí en el Centro Espiritual intercedemos con estos seres para poder hacer que usted también sea protegido por estos seres superiores y tu fe sea fortalecida y bendecida y logres tus objetivos, tus metas y tus deseos. Cuando sientas malas energías bajo tu techo y sientes que recibes mala vibra que te está afectando, que te está haciendo sentir malos pensamientos, rabia, descontrol y afecta tu paz espiritual y tu armonía laboral, ten mucho cuidado, ven aquí hoy mismo al Centro Espiritual. Yo y mis hermanos tenemos la solución a tu problema, ya sea en tu negocio, ya sea en tu familia, ya sea en tu salud. Aquí encontrás una solución a tu caso de amor, salud, dinero. No prestes dinero a personas, pues ellos con esto te hacen brujería para que tú fracases, pierdas tus negocios y tu dinero se vaya como sale en el agua. Recuerde que el brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte. Limpiamos negocios que están a punto de ser destruidos por malas artes, envidias, enemigos, maldades, brujería, hechicería. Evite separaciones, deudas, enfermedades y envidias, fracasos, caída de proyectos, pérdidas económicas y fracasos en el amor. Busque ayuda antes que sea demasiado tarde, porque es mejor prevenir que lamentar. Después que sucedan las cosas, de nada vale lamentarse. Tenga cuidado amigo, mucho ojo. Estas son las formas como te crean la brujería para tu negocio, para verte destruido, fracasado. La persona que te envidia, que no te quiere ver progresar, que no te quiere ver arribar, ¿qué hace esa persona? Busca tu fotografía y tu nombre completo y lo lleva al brujo, al malero, para hacerte un trabajo de brujería. Trabajan con tu espíritu, con tu alma y tu cuerpo. Ponen ensaladera y mala suerte, para verte destruido, para verte decaído, para que todo te salga mal en tu negocio y te aburras. Logran causarte problemas con tus clientes y con tus empleados. Es ahí amigos donde empieza tu fracaso. Nosotros en el Centro Espiritual somos los únicos y auténticos que hacemos protecciones personalizadas para tu negocio. En tu decisión está tu futuro, tu prosperidad y tu protección para tu negocio. No dudes en contactarnos. Una sola llamada cambiará tu vida. En el Centro Espiritual preparamos todo tipo de seguro personalizado, para que tu enemigo no pueda tumbarte ni destruirte, para que tu negocio sea protegido y bendecido. Todos los seguros están bendecidos y conjurados al nombre del negocio y al nombre tuyo. El seguro que te entregamos nunca fallarán. No todo está perdido. En nuestro Centro Espotérico Espiritual encontrarás el alivio y la felicidad a tus problemas, sintiéndote una persona renovada y con una energía positiva. Recuerde que el Brujo de Huancabamba solucionará todos sus males. Te estamos esperando en la avenida Alfredo Mendiola, 3759, oficina 202, segundo piso Los Olivos, frente a Plaza Bea de la Panamericana Norte.